un rol más importante de salud de un pueblo es la naturaleza especialmente para lo cual trata de playa y facilidad de recreo para estimular la salud, el movimiento número uno nosotros estamos conscientes de que el gobierno a través de Ayanan siempre tiene dificultad para mantener la playa y el cliente de una forma óptima un programa continuo pero el programa tiene un espacio para mejoría y en caso específico aquí se trata de playa y se trata también de un ejemplo de public-private partnership también de refinería con abinitas así diferentes labores sociales para nuestra comunidad sostener diferentes proyectos en el social a voluntariar para tomar en el mes de rechamento y optimización de la playa que no hay que se trata de una inversión de más de 400 mil florín también de la playa que no hay que se trata de una de la facilidad de deportiva y facilidad de recreativa para un interés pero especialmente dirigir también que no hay que decir para refiner la isla, adoptar la playa de Canepa Grande para hacernos una contribución, la mantención y también restauración de lo cual tenemos la playa aquí. Nosotros tenemos que ver con el director gerente, el saliente, el señor Manuel Medina, que está sumamente encantado con el turno en la playa de Canepa. Es el único proyecto que tenemos que ver con la que forma nos puede aportar y ayudar a la mantención, pero no solamente para dar la restauración de las playas para hacer la playa de Canepa, que no nos hace un petición, para la isla de la población que sigue manteniendo la playa aquí, oportuno también parte de la restauración de la playa aquí, en manera de manejar la vista, que no solamente para dar la facilidad para la vuelta, sino para el local y el turista, que visitan la playa aquí, la palanda y otras actividades, pero para construir también la oportunidad, que también para dar la oportunidad de un playground, que también para hacer uso de toda la facilidad, que también tenemos que crear también áreas especiales. También nos proponen que tenemos que tener que cargar, que tenemos equipos para hacer barbecue, etc. de la playa, pero también construir una cantidad de variedad, que también para hacer uso de un camino específico, y naturalmente también para mantenerse aquí y tenerlos limpios. También nos hace que acudamos de una manera u otra junto, que el gobierno, el VV planta también algún mata, para dar más sombra y más visada en el lugar de la playa aquí, y nosotros espero que de parte aquí, que nosotros no va a tener solamente riva palo de coco, etc., con palma, pero que nosotros propone riva playa aquí también, en la playa aquí también, que nosotros no vamos a tener que plantar, que nosotros no vamos a tener más idénticos indígenas de la playa aquí, y nosotros queremos que también lo contribuyan a la totalidad aquí, y nosotros nos comprometemos, pero durante el año que también sigue aportando la playa de mantención, que nosotros ahora vamos a restaurar, poner todas las cosas en place, después esto es que la playa de mantención, que tengo que garantizar para mantener el cual que va a restaurar también, en la manera como te decía, nuestra espera, sinceramente, que todo el público que debe visitar la playa aquí, lo hace uso de la propia ayuda también, mantener el nuestro cargo de un futuro, nosotros vamos a iniciar, nosotros vamos a mencionar el gobierno también, y nosotros vamos a comenzar con un proyecto anual, de lo que nos llama folly de playa, una competencia de folly de playa, cultura de nuevo, nosotros lo que va a poner, es decir, de una actividad durante 1, 2 o 3, entonces, fin de semana durante el año que tengo que tomar lugar, para ayudar a poner más actividad deportiva, también combinar un proyecto de playa que nos está contento, con nosotros podemos hacer un apoyo aquí, con nosotros, en el momento en que tenemos que estar. Perfecto. Vamos a ver ahora aquí, en el partido. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a ver ahora aquí, no lo pongo a ver ahora. Gracias.